De Federación Jalisco Internacional, aquí estamos en Arroyo Seco, al sur de la ciudad de Guadalajara. Esta parte ya es Tlaquepaque y pueden ver que, por ejemplo, aquí en esta parte está a punto de llegar al puente del agua. Es un puente que tiene más de 3 metros de altura. Vean cómo el Arroyo Seco, que es el arroyo que va a Tlaquepaque, a la zona de las Pintas, un lugar que, por cierto, hace 3 días resultó con graves afectaciones por inundaciones, pues ya está a punto de desbordarse aquí en esta zona. Señal de que en unos momentos, cuando llegue toda esta corriente a la zona de las Pintas, en Tlaquepaque, seguramente vamos a estar hablando de nuevas afectaciones por agua en el sur de Guadalajara y en Tlaquepaque. Porque la verdad es que cayó una lluvia bastante intensa y pueden ver, estos canales están a punto de desbordarse. Es una fuerza increíble. Aquí seguramente el agua ha subido por lo menos entre 3 y 4 metros. Esa agua va para Tlaquepaque, para la zona que se llama Las Pintas. Esas Pintas es un lugar donde era una presa y en Guadalajara y en Tlaquepaque se les dio permiso de construir casas. Entonces todas esas casas se inundan, pero con estas lluvias torrenciales, bueno, el agua puede llegar a crecer hasta 4 metros como hace 3 días en esa zona en Tlaquepaque. Bueno, quiero que vean ustedes, desde hace un momento que estoy yo aquí en esta zona, y podemos ver como el agua va creciendo de nivel. Y vean ustedes, al final de la calle, ya el canal está a punto de desbordarse. Es una situación que sabíamos nosotros que podía tener algún riesgo, pero la verdad es que pocas veces se ve este canal con esa afluencia de agua. Cuídense mucho, todos los que estén en Guadalajara y me estén viendo, traten de no salir si no es necesario absolutamente de sus casas. Y las personas que están en Tlaquepaque, en el sur de la ciudad, tengan mucho cuidado, no crucen arroyos de agua, porque esta corriente se lleva a un trailer, o sea, a un carro no se diga. O sea, si ustedes quieren cruzar esta corriente, seguramente estarán poniendo en riesgo su vida. Es increíble lo que estamos viendo, la cantidad de agua que está tratando de desasolvar nuestro arroyo seco, pero la verdad es que ustedes lo pueden ver, es una cantidad de agua realmente monstruosa. Y con una fuerza increíble, es realmente increíble lo que está pasando aquí en Guadalajara con estas descargas fluviales en la zona sur de Guadalajara y esa zona sur de Guadalajara hace frontera con Tlaquepaque y Tlajomulco. Al final de esta curva que ustedes están viendo, se tuvo que hacer una obra porque anteriormente esta agua terminaba por derrumbar la curva y llegaba hasta los cotos que se ven enfrente. Entonces es impresionante lo que puede llegar a suceder con el agua aquí en Guadalajara, en Tlaquepaque, en Zapopan. La verdad es que, por favor, si no tienen por qué salir de sus casas, no salgan. También está muy fuerte la lluvia en algunas zonas de la ciudad. Aquí ya se calmó la lluvia, pero lo que tenemos es una descarga de agua en todas las zonas que llovió. Está bajando el agua a la parte más baja de Tlaquepaque, acá en el sur de la ciudad de Guadalajara. Y bueno, ustedes pueden ver lo que puede pasar en estos momentos acá en Guadalajara. Si ustedes viven en Guadalajara, en Tlaquepaque, en Trajomulco, no salgan y pídanle a sus familias que si no tienen nada que venir para estas zonas, pues mejor que tracen de evitar estar en esta zona porque es algo de mucho, mucho cuidado. Y a todas las personas que están transitando, espérense, es preferible perder una o dos horas en el tráfico, estaciónense en una gasolinera, en un oxo, pero no arriesguen su vida cruzando canales de agua que, por ejemplo, aquí les comentaba, seguramente tienen más de 3 metros, 4 en esa zona donde se ve que están impactando las olas y, bueno, hay un riesgo inminente de alguna inundación en la zona de Las Pintas. Es impresionante lo que estamos viendo. Y bueno, vamos a cruzarnos al tráfico, que nos están dando oportunidad de cruzarnos para mostrarles a ustedes de dónde viene toda esta agua. La verdad es que vienen estos canales, se llama arroyo seco, porque normalmente está seco todo el año, pero con las aguas, en el temporal de lluvias, esto es lo que pasa con las aguas. Vean ustedes, aquí es un embudo, porque aquí el agua tendrá una profundidad de entre 5 y 6 metros. Es impresionante lo que estamos viendo. Vean ustedes, como el agua está ya a punto de desbordarse. En unos momentos, seguramente esta avenida y este puente van a quedar totalmente inundados por la cantidad inmensa de agua que está cayendo y está bajando por este arroyo seco. Estoy seguro que, tristemente, la ciudad de Tlaquepaque, en la parte de Las Pintas y Las Juntas, va a tener afectaciones severas, porque toda esta agua termina en esa presa, que ahora también tiene casas construidas adentro de la presa. Aquí estamos en Los Olivos, en Tlaquepaque, al sur de Guadalajara. Perdón, no es que yo sea cobarde, pero creo que es momento de irme, porque aumenta la corriente a cada momento y seguramente en unos minutos se va a desbordar este arroyo seco y no quiero estar aquí cuando esto suceda. Quiero mandarles un saludo, cuídense mucho, que Dios los bendiga a todas las familias que viven en el sur de Guadalajara y en Tlaquepaque, en la zona de Las Pintas, de Las Juntas, la gente que vive por Adolf Horn, por favor, no se arriesguen, no se arriesguen. Hay un riesgo inminente de cuestiones bastante graves en esta zona. Ahora vean la cantidad de agua que está bajando de Guadalajara hacia Tlaquepaque y lo ven ustedes, segundo a segundo está creciendo la corriente y eso nos puede generar graves, muy graves problemas. Saludos para todos, soy Edgar Martínez, transmitiendo para Federación Jalisco Internacional.